La tradición y la calidad combinadas con la innovación tiene como fruto un sinfín de deliciosas opciones para delitar los más exquisitos paladares. Disfruta de nuestro famoso chocolate con churros y con la más amplia variedad de bocatines. Y como no, de nuestra exquisita mantequilla de Soria. Además, estas fiestas de San Juan en Mantequerías Yor podrás encontrar las famosas pastas artesanas sanjuaneros. Y como no, nuestra tradicional y deliciosa costrada sanjuanera. Mantequerías Yor, endulzando a los sorianos desde 1951. La suma de nuestras decisiones hace Soria todos los días. Hoy presentamos la última creación de nuestro maestro quesero, el queso semicurado puro de cabra cañada real. Elaborado el estilo tradicional, ahumado con maderas nobles, intenso pero equilibrado, con un sabor sencillamente espectacular. Nuevo queso semicurado puro de cabra cañada real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige cañada real. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaña. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reúne hoy con las plataformas Ceruel Existe y Soria Ya para tratar el tema de la despoblación. Por eso hemos venido hasta el centro de Soria para preguntarles a los sorianos qué le pedirían ellos al presidente. Que se acuerde de Soria, que Soria figura en el mapa. Y que pagamos nuestros impuestos como todos los ciudadanos del país. Y lo que tiene que hacer es venir por Soria para que vea cómo estamos. Que la despoblación es fatal. Hay pueblos que están abandonados totalmente. Pero ellos van de paso. Cuando vienen por aquí por Soria no se acercan a ver los problemas. Y eso sí que se lo pediría porque es necesario. Igual que las autovías que tenemos, que llevamos años, que no nos hacen. Pues lo lógico es eso, de que no las hicieran. Que para eso estamos pagando, como digo, los impuestos. Porque está muy bien que estén en el palacio y no se acuerden de los problemas que tenemos los ciudadanos. Yo le pediría al presidente que de verdad, en vez de tanto ego como tiene y tanta chulería, que pensase más en los ciudadanos. Pues yo le pediría que hubiera menos despoblación aquí en nuestra ciudad de Soria. Y que se animara a hacer más cosas, más creatividad con la juventud, para que no se nos vaya también. Todas esas cosas en general. Pues que se pongan de acuerdo porque nos iría a todos muy bien. Porque si ellos no se ponen de acuerdo, lo único que buscan en nosotros cuando les interesa son los votos. Pero ahora es cuando les interesa ponerse de acuerdo. Que llegue la autovía a Zaragoza a Soria, pero ya. Pues eso, más carreteras en Soria, igual más universidades para dar acceso a que la gente venga a Soria a vivir. Y ya está, y eso, más atención a Soria sobre todo. Que está un poco olvidada el tren, que no tenemos. Cosas así, los pueblos exactamente. Que puedan venir de empresas y que creen empleos, por ejemplo, aquí. Y gracias con el empleo se crean más viviendas y así se repobla un poco Soria, que es la España vacía. Bueno, hay tantas cosas que pedirle a Pedro Sánchez, que es un poco difícil así pensar en una sola. Sobre todo, el tema de las ayudas a que se implanten empresas aquí. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos es las posibilidades que tenemos para trabajar en Soria. Que al final, generaciones como la nuestra se han ido a estudiar fuera, transformado. Y luego no tienes posibilidad de llevar aquí tu vida laboral. Y sobre todo, inversión para que aquí se pueda trabajar. La sanidad, que ahora mismo cualquier problema gordo que tengamos te tienes que ir fuera y es una faena. Y pues eso, acordarse de nosotros. Que venga aquí a vivir un año y ya se daría cuenta de lo que hace falta. Ya conocemos la opinión de los sorianos. Ahora es momento de conocer la opinión de los turuelenses. Reunión importante la que se ha producido entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Teruel existe. Por eso hemos salido a la calle para preguntar a los turuelenses qué le pedirían ellos al presidente del gobierno si pudieran hablar con él en la Moncloa. Vamos a ver qué nos cuentan. Pues nosotros deberíamos ser un pueblecito de Teruel y, bueno, en invierno hay muy poca gente. Y de hecho no hay ni tienda en este momento. O sea, que es un claro ejemplo de que la gente abandona los pueblos y también abandona lo que son los comercios de los pueblos. Y es un problema, no sé si se puede incentivar o no de alguna manera para que no pase eso. Porque tome medidas al respecto, ¿no? Supongo que se puede incentivar de alguna manera. No sé, con ayudas, no sé qué tipo de cosas se puede hacer, pero algo supongo que se puede hacer para eso. Tenemos que promover, son buenas carreteras, porque la carretera de Torre Baja Teruel es muy mala. Y promover más negocios, más mejores condiciones de trabajo. Es invirtiendo más en las pequeñas ciudades y pueblos de Aragón y de toda España, y no tanto en las grandes ciudades. Pues que hubiese un poquito más de trabajo para los jóvenes y es de la única forma que no se despoblaría todo tanto. En primer lugar, sí, trabajo y para que las personas mayores no nos tengamos que ir a la ciudad, porque no hay médicos y te pones enfermo. No dispones de coche y necesitas ir a un hospital. Entonces nos faltan muchísimos, muchas más cosas para estar cómodos y no salirnos de los pueblos. Muy poco tiempo para explicar todo lo que le podía pedir. Muchísimas cosas. ¿Al presidente del gobierno? Bueno, lo primero, que sean un poco más honestos. Eso es lo primero, todos los políticos, porque no tengo ninguna confianza en ellos, en ninguno. Y a partir de ahí, de ser un poco más honestos, pues ya se pueden hacer muchas cosas, pero si eso no va por delante, lo demás poco se puede hacer. Pues que ayudase a Teruel, y no solamente a Teruel, sino prácticamente a toda España. Pues que diese ayudas para que la gente del campo pudiese trabajar mejor. Bueno, gasoil, mejores carreteras, por ejemplo, los de Andorra, la central de Andorra, pues que hubiese el trabajo, que no nos lo dejase perder, por ejemplo. Y sobre todo las carreteras y el ferrocarril, fundamental también para tener una buena comunicación, como lo tiene Barcelona, como lo tiene Madrid o Valencia. Que por eso han tenido un gran desarrollo, por las mejoras de las vías de comunicación. Si no hay comunicación, las industrias no pueden tampoco situarse, trabajar.